hola hola bienvenidos de nuevo hoy vamos a hacer con madera reciclado madera sobrantes una mesa para router a convertir nuestra sierra de mesa en una mesa para router voy a empezar haciendo trozos de una pulgada yo tenía una madera de encino un trozo y de largo de ocho y media pulgadas porque lo que pretendo hacer son unas escuadras esta madera tiene un grosor de tres cuartos voy a crear una escuadra y voy a hacer un pequeño traveseño de 45 cortado al final de 45 grados para que pueda darle soporte voy a pegarlos pero además de pegarlos yo lo que voy a hacer es que le voy a poner tornillos que hagan más fuerte el soporte una vez colocados los tornillos voy a tener dos escuadras como estas voy a medir el ancho entre los tubos de mi sierra para poder cortar un travesaño ahora voy a presentar ese travesaño entre las dos escuadras la intención es que estas escuadras queden fijas en toda la tubería de la sierra voy a marcar ese travesaño traslado esa marca a la otra escuadra y ahora lo pego la presionó con un sargento y ahora lo que voy a hacer es colocarle tornillos porque esta va a dar soporte de peso voy a marcar a tres pulgadas cada uno de los extremos que esté cerca de mis escuadras y voy a hacer unos barrenos esto dependerá de dónde quedó el tubo atrás de este travesaño y voy a hacerle una cavidad con una broca forestner para colocar una tuerca voy a presentarlo y luego voy a barrenar acuérdate siempre tienes que hacer los barrenos primero en la madera y luego en la sierra para que los barrenos queden exactos esto te va a poder hacerla que tu mesa para router pueda ser desmontable ahora voy a marcar una pulgada y media a ambos extremos para poder hacer lo mismo pero en las partes verticales aquí no voy a poder así que voy a trasladarlo a un lugar en lo que pueda haber espacio para poder introducir el tornillo primero hago con la broca forestner la cavidad para la tuerca del tornillo porque esto va pegado a los tubos después lo perforó y luego lo voy a presentar como verás ya puse los tornillos con tuerca en la parte de abajo y ahora voy a puntear para saber dónde debo de taladrar el tubo exactamente para que pueda ponerlo sin problema para mí es más fácil agujerar con una broca pequeña y luego meter una más grande aquí se me va a pasar un poquito pero eso me va a servir para colocar el tornillo como estás viendo ahora voy a tomar otra manera que me sobró un retazo para poder hacer la parte de arriba voy a medir el ancho de mi sierra de la parte de arriba y voy a cortar esta tabla del ancho la presento la presento veo que funciona ahora voy a colocar la base del router voy a centrar la no muy lejos de uno de los extremos yo lo puse a cuatro pulgadas y media y ahora voy a hacer una línea vertical y una línea horizontal la vertical va a estar al medio y la horizontal a la marca que acabo de hacer ahora voy a presentar la parte de la base del router la plástica que viene en la parte de abajo para marcar los agujeros donde voy a fijar el router le hago la cavidad con una broca fresner para la cabeza del tornillo que quiero que quede abajo de la superficie de la madera y después de hacer la cavidad de la cabeza de los tornillos voy a perforar y esto me va a servir para meter los tornillos para poder fijar la base del router en la parte de abajo coloco mi base y entonces la tornillo yo conseguí unos tornillos de aproximadamente media pulgada más largos lo aprieto y ahora lo que voy a hacer es que voy a agujerar la parte del centro le coloco una broca que pueda barrenar conecto mi router y empiezo después de prenderlo empiezo a bajar poco a poco para hacer el agujero yo te recomiendo que muevas si tiene algún juego tu router que lo muevas alrededor para que se vaya haciendo el agujero un poquito más grande del diámetro de la broca del router ahora lo presento y tomo el vernier y mido la distancia que hay desde la base y le coloco los aumentos estos aumentos yo los corté ya y los rebajé a la distancia que voy a necesitar para que me quede mi base igual a la misma altura que la otra ahora la guía que tiene yo la voy a poder usar de una forma muy precisa voy a pegar estas maderas o aumentos que me dan la distancia exacta de mi base los voy a pegar y después de pegar estos yo lo que voy a pegar es la base la centro y la pongo con sargentos una vez que ya seque yo voy a quitar los sargentos y voy a colocar mi router por la parte de abajo voy a elevar la broca o todo el router y lo voy a asegurar puedo conectarlo y probarlo tú puedes ver cómo se puede mover hacia la broca del router puedo utilizar la mirilla que tiene para hacer mediciones exactas de lo que quiero cortar o los rebajes que yo quiero hacer una opción sería la guía hacerle un agujero para que tú puedas hacer cortes a mitad o a un cuarto con la broca del router sin embargo si tú no quieres hacer esto también lo que puedes hacer es que puedes poner una guía de madera enfrente yo hice esta guía como una opción si no se quiere agujerar la parte de arriba solo tienes que perforar y meter unos tornillos para fijarlos y es todo ya se puede mover libremente y ahora los vamos a probar se siente muy suave ahora voy a colocar una broca de un cuarto para hacer una ranura lo pongo a la altura que necesito y coloco la guía la ajusto a cero la fijo y entonces yo puedo sacar el medio y después la distancia que yo quiero en este caso lo voy a poner a tres octavos y voy a hacer la ranura con el router es muy sencillo y es muy preciso y ahorita lo voy a medir con el vernier 2.02.5 y 2.02.5 es muy exacta y este es el resultado bueno si te gustó te invito a que te suscribas y le des like y nos vemos a la siguiente y y y y y y y